gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres de maravilla y recordándote que si eres nuevo te suscribas en este momento actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio y al final del vídeo 10 de enero gratitud estoy muy agradecido de haber llegado a creer ip número 21 el solitario creer en un poder superior cambia mucho las cosas cuando el camino se pone difícil cuando en recuperación las cosas no salen como queremos es posible que nuestro padrino nos indique que hagamos una lista de gratitud al hacerla deberíamos incluir la fe en un poder superior a nosotros mismos la creencia en un dios tal como lo concebimos es uno de los dones más grandes que nos brindan los 12 pasos los 12 pasos nos guían suavemente hacia un despertar espiritual así como avanzaba nuestra adicción así evolucionaba nuestra vida espiritual a medida que trabajamos el programa de narcóticos anónimos los pasos son la vía hacia una relación con un dios tal como lo concebimos este poder superior nos brinda fortaleza cuando el camino se pone difícil estamos agradecidos por nuestra relación cada vez más profunda con un poder superior nos acordamos de dar gracias a dios por cada día que pasamos limpios independientemente de lo que haya sucedido recordamos que por muy onda que sea nuestra desesperación o por muy grande que sea nuestra alegría dios tal como lo concebimos está con nosotros nuestra recuperación es un don un don que muchas veces damos por sentado cada día que nos mantenemos limpios podemos alejarnos alegrarnos por la protección de nuestro poder superior solo por hoy solo por hoy estoy agradecido de mi relación con un poder superior que me cuida solo por hoy esperando que te haya gustado el solo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este vídeo y nos sigas en las redes sociales nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego vamos a ver